El fuego estaba concentrado en el segundo piso del inmueble, por lo que los voluntarios debieron ingresar líneas de ataque hacia ese sitio para así controlar la emergencia. Esta era la base del simulacro que el personal de bomberos efectuó en el edificio de la Gobernación Provincial, el cual incluyó la evacuación total del personal. De esta forma, bomberos mantienen la preparación para enfrentar eventualidades que se puedan suscitar en recintos de altura. Es fundamental, yo creo, sobre todo para la gente que trabaja en los edificios, y no solamente en los edificios públicos, en todos los edificios de la ciudad. Tengo entendido, yo no lo percibí anoche, dice que hubo un temblor, pero la idea es esa, que efectivamente la gente, que nos acostumbremos de una vez por todas, en caso de emergencia, a reaccionar como corresponde. La idea es esa, a nosotros efectivamente también nos sirve, porque efectivamente los voluntarios y el reconocimiento de algunos de los edificios, pero la idea es básicamente y fundamental, sobre todo a la gente que trabaja o labora en edificios a una altura, de cómo poder reaccionar en caso de alguna emergencia. No solamente incendio, como decía, en algún movimiento realmente que sea medio complicado. El simulacro incluyó el rescate de una persona herida, el que es instalado en una camilla y luego bajado con apoyo del carro por Tezcara. Cada paso que dan los voluntarios al interior del inmueble es para verificar la presencia de fuego o algún acapado, por lo que todo movimiento se debe hacer con la mayor rapidez posible. El ejercicio contó con la colaboración de la oficina de emergencias, cuyo director general resaltó los objetivos que persiguen estos movimientos, más allá del rescate y control. Bueno, efectivamente, este tipo de simulacro, este tipo de ejercicio que estamos viendo hoy día, nos permiten identificar distintas brechas, ¿cierto?, que pueden suceder, ¿cierto?, en estos momentos, en situaciones de emergencia. Y por lo mismo es bueno que se hagan estos ejercicios para que en el momento real, de una emergencia real, no existan brechas, ¿cierto?, y tengamos los problemas solucionados. El cuerpo de bomberos de Portomón está capacitado no solo para el combate a incendios, sino que también en el rescate urbano, lo cual otorga tranquilidad en caso de algún percance. Ello es fruto de la permanente capacitación que recibe el personal, considerando que se habita en una ciudad y zona donde los riesgos eventuales existen cada día. ¡Gracias!